Hola chicos que tal bueno en este vídeo os voy a enseñar cómo configurar adobe premiere para trabajar con archivos hdr algo que cada vez está más demandado empezamos vamos allá Antes de meternos en materia es necesario que sepas los ingredientes del caldo que vamos a hacer como todas las recetas así vas a necesitar lo siguiente un monitor o televisor que soporte hdr esto es prácticamente imprescindible si no lo tienes puedes editar en hdr pero lo harás a ciegas sin saber exactamente lo que estás haciendo y créeme no es lo más recomendable una excelente opción es cualquier televisor oled de lg de 42 o 48 pulgadas una tarjeta gráfica con salida hdmi 2.1 y procura que tenga mínimo 12 gb de ram una tarjeta solvente puede ser una rpx 3060 adobe premiere por supuesto en este vídeo trabajaremos sobre la versión 24.1.0 con estos tres ingredientes principales ya podemos empezar nuestra receta el primer paso es configurar windows adecuadamente para ello partiremos de una resolución 4k a 10 bits de profundidad de color y en modo rgb si puedes 120 hercios de refresco te vendrán genial hasta aquí nada nuevo pero ves esta opción que pone usar hdr que está desactivada por defecto pues es hora de desbloquear el siguiente nivel y tras un cambio de modo hop ya estamos en hdr pero que parece haber cambiado aquí te preguntarás dónde están los nichas solón qué tal si haces clic en la flechita al lado del botón aquí entramos dentro de la propia configuración de sdr y hdr porque si lo has adivinado sólo vas a ver en hdr los contenidos que sean hdr mientras que la interfaz de windows y los programas se verán a la luminancia sdr que tú elijas y cuál es la adecuada pues bueno abajo verás una opción que pone el brillo del contenido sdr con un slider y una comparativa entre los dos modos como ves en nuestro caso está a nivel 10 este nivel corresponde a unos 120 candelas por metro cuadrado medidos con una sonda ojo y posteriormente confirmado con la herramienta de niveles de adobe premiere como puedes ver aquí nuestro consejo no subas el nivel sdr más allá de 10 así tendrás una visión dual de una señal sdr a los niveles que debería ir mientras que el hdr se mostrará al máximo de nits que pueda soportar tu pantalla si subimos el brillo sdr verás que la luminosidad subirá demasiado y créenos a tu vista no le va a gustar un pelo además llegará un punto en que la pantalla que uses va a hacer uso del circuito de sbl que es incluso peor ahora ya tienes configurado windows así que nos vamos a configurar adobe premiere bien vamos a crear un nuevo proyecto de cero que llamaremos en nuestro caso edición hdr premiere de momento sin contenido alguno ahora vamos a los ajustes de proyecto en file project settings y en la pestaña color comprobaremos que lo tenemos así como os muestro aquí lo siguiente que tenemos que hacer es realizar una serie de ajustes en las opciones de adobe premiere para poder ver y trabajar en hdr así que nos vamos a las opciones generales y dentro de la parte color activamos las dos opciones que salen y que os señalo para comprobar que es así podemos usar como ejemplo alguno de los patrones hdr de mi set de patrones para configurar pantallas que aquí os dejo el enlace aquí os muestro qué pasa cuando cargamos algo con hdr y no tenemos activadas estas dos opciones sencillamente no vamos a ver la imagen en hdr sino que premiere hará una especie de tone mapping a sdr es hora de crear nuestra secuencia de edición en esta última versión de adobe premiere han simplificado las presets de edición y tenemos directamente modos de edición en hdr elegimos uno de ellos por ejemplo este a 25 fotogramas por segundo y ya estaríamos para poder editar en hdr casi ahora nos queda un último ajuste que personalmente recomiendo para evitar problemas si nos vamos a las propiedades de esta secuencia veremos que hay una opción llamada auto tone map media que por defecto está activada nuestro consejo es que la desactivéis ya que es posible que determinados archivos en hdr no los muestre bien en edición esta opción está muy bien cuando editamos en sdr y usamos archivos hdr ya que automáticamente los va a pasar a sdr pero es que no este no es el caso como alternativa podéis desactivar esta opción directamente cuando se crea una nueva secuencia y guardar una preset específica para así tener nuestra propia preset ya lista por si os olvidáis ahora sí ya podemos editar sin problemas en hdr bien imaginemos que ya tenemos nuestro montaje hecho he cargado aquí uno de mis proyectos anteriores a modo de ejemplo y toca exportarlo para ello tenemos la opción de crear un máster en progres que conserve el hdr o directamente en hvc en este caso directamente voy a exportar en hvc y adobe premiere tiene dos variantes para exportar bien en hlg o bien en pq en nuestro caso vamos a elegir pq pero ambas se van a ver correctamente en cualquier televisor hdr así como en windows usando vlc o un reproductor similar y ya estaría como veis editar y exportar en hdr no es muy complicado pero tiene sus cosillas desde trastomanía os aconsejamos que os paséis a este formato pues cada vez está siendo más demandado y ahora os dejo con la canción de despedida y hasta la próxima nosotras a 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